¡Hola! Bienvenidos una vez más a Magic Armario. Mi nombre es María Andrea, asesora de imagen y personal chopper. Como lo vieron en el título, hoy les estaré dando muchísimas, muchísimas, pero muchísimas ideas de regalitos para Navidad. Si no tienes ideas de qué regalar, este es el video que le tienes que mandar a todo el mundo. Este es el mejor video que van a conseguir en YouTube porque está súper completo. Les estoy dando demasiadas, yo no sé cómo hice, yo creo que exprimí mi cabecita para poder tener todas, todas estas ideas para ustedes. Y lo más cool de este video es que son opciones unisex. O sea, son opciones que van a poder darle a una persona, una pareja, ya sea hombre, mujer, lo que ustedes quieran. No olvides obviamente suscribirte al canal, seguirme por mis redes sociales porque por allá tienen muchos tipsitos muy cool para saber vestir con su ropa. Así que sin más vueltas, empecemos este video navideño con estas súper ideas de regalitos para Navidad. Ok, hay muchas de estas opciones que te voy a explicar, pero hay otras que son muy obvias y te voy a poner la imagen en alguno de estos lados para que tengas la referencia de la idea que te estoy dando. Y vale aclarar que muchas de estas ideas vienen en set, entonces puedes conseguir el set en internet o simplemente sé creativa y ármalo tú mismo. Creo que de esta forma podemos ahorrar mucho dinerito y hacer algo muy especial con los colores favoritos de la persona o con ciertos elementos que podemos agregar a este regalo que describan el gusto de la persona que se lo vamos a regalar. Entonces usemos esa creatividad para de esta forma también ahorrar un poquito de dinero. Y aquí te voy a dejar todas estas opciones de videitos que también puedes conseguir en el canal, que tienen muchas ideas chéveres y te pueden ayudar para estas Navidades resolver esos regalitos. Set de grooming para hombres. Experiencia de degustación de vinos o cervezas. Un libro de su autor favorito. Ve qué gustos tiene, si le gustan las finanzas, el marketing, el emprendimiento, desarrollo personal y cómpralo en Amazon. Es el mejor lugar para comprar libros. Descripción, alguna revista o algún servicio de streaming. Kit de barbacoa o de parrilla. Si es el parrillero oficial, regálale un set bonito con el delantal, con las herramientas o algo que pueda utilizar que tenga su nombre personalizado para esa ocasión. La gift card, la tarjeta de regalo para su tienda favorita. Un reloj elegante. Unos auricolares. Unos auricolares. Unos audífonos inalámbricos. Del color favorito. Pero estos siempre son buenos. Una caja de herramientas súper completas. La puedes comprar hecha o la armas. Juegos de mesa. Juegos de mesa. Juegos, 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 juegos. Juegos de mesa. Son lo máximo. A mí, ese sería mi mejor regalo. Un estuche de viaje para artículos personales. Eso lo usamos todos. Taza personalizada o una taza súper diferente. Pasajeador eléctrico. Tera de cuero. Un kit de coctelería. Una pijamita o una bata suave, rica, con sus pantuflitas, con algún set bonito para dormir. Set de té o de café gourmet. Un mapa para raspar todos los viajes que has hecho o que vas a hacer. Este me encanta. Una tarjeta de regalo para un restaurante súper gourmet o súper diferente. Gafas de sol de buena calidad. Un artículo de tecnología que sea muy útil. Una mochila resistente y súper funcional. Estas me encantan. Álbum de foto personalizado. Juegos de cuchillos de alta calidad. Kit para hacer cervezas artesanales en casa. Entradas para una experiencia de realidad virtual. Una caja llena de snacks saludables o dulcitos ricos que a la persona le gusten. En particular me gustaría la idea de regalar uno que sea también como temático. Puras chucherías o dulces japoneses. O puras chucherías o botanitas mexicanas. Una gorra de alguna marca. Kit de cultivo de plantas o hierbas aromáticas. Un día de spa o de masajes muy relajantes. Una estación de carga inalámbrica. Esto lo usamos todos. Unos lentes de realidad virtual. Paquete de clases para aprender algo nuevo. Set de boxeo para la casa. Cuadros o decoración para el hogar. Una botella de su licor favorito. Tarjeta de regalo para un globo ariostático. Tablero de ajedrez de buena calidad. Un kit de camping. Un reloj inteligente. Un curso online de algún tema que le interese. Un artículo personalizado con sus iniciales. Experiencia para caidismo o parapente. Una suscripción para libros. Una tabla para cortar personalizada. Organizador de escritorio elegante. O puede ser un calendario de escritorio. Una taza térmica inteligente. Un calentador de taza también. Un set de tés exóticos. Suscripción para clases de cocina en línea. Lámpara de lectura LED. Juegos de bolígrafos con diferentes puntas. Un kit de cultivo de bonsai. Kit de karaoke. Set de herramientas de jardinería. Un ticket, o bueno, dos tickets, o los que tú quieras, para una obra de teatro. Un reloj de pared decorativo. Para que no sea el típico, puede ser un lindo cucu. Set de viaje para fotografías. Juego de construcción de legos. Esto es que tienes que armar una super pieza. Un abono o un aporte para clases de baile o el gimnasio. Un altavojo o bocina portátil resistente al agua. Set de accesorios para vino. Tarjeta de regalo para alguna experiencia al aire libre. Kit de manualidades de arte. Una cámara instantánea. En particular, sueño tener la impresora instantánea. Suscripción a una plataforma de aprendizaje de idiomas. Set de yoga en casa. Cuaderno o agenda personalizada. Nunca falta. Kit de accesorios para la bicicleta. Marco digital para fotos. Batería externa para dispositivos. Una maleta de viaje súper duradera. Set de productos gourmet. Suscripción a algún club de plantas o flores. Un kit de arte urbano. Tabla de equilibrio o entrenamiento. Antiojos de sol polarizados. Set de cuidado facial para hombre o mujer. Un libro con muchas fotografías inspiradoras o de algún tema que le guste. Paquete de clases de mixología. Set de accesorios para hacer sushi. Lámpara inalámbrica para cargar tus dispositivos en la mesita de noche. Suscripción a alguna cafetería o algún café. Kit de producción de música para principiantes o alguna clase con algún profesor para principiantes. Set de productos de belleza coreanos. Un ballet para alguna clase de pintura o artesanía. Kit para hacer velas aromáticas en la casa. Equipo de pesca completo. Un pozo en 3D de alguna estructura famosa. Un ballet para una clase de artesanía. Esta muero por hacerla. Un dron. Una clase o un ballet para una clase de buceo. Un set artesanal para hacer helados en casa. Libro de cocina de alguna chef reconocida. Cofre de especies exóticas. Un ballet para volar en una avioneta privada. Y estas fueron todas las ideas que les puedo dar por este año. Creo que son bastantes. Para que puedan tener esos regalitos súper chéveres para esas personas especiales en diciembre. Recuerda que lo más importante es cuidar nuestro bolsillo. Y obviamente dar regalos que sepamos que a las otras personas les van a gustar. No solo regalar por regalar. Así que si quieres salir de lo típico de regalar la gift card, la ropita, el perfumito. Estas ideas pueden ayudarte muchísimo a que tu abanico de opciones para regalar en Navidad sea mucho más amplia. No olvides compartirlo, suscribirte al canal y seguirme por todas las redes sociales como Magic Armario. Ya tenemos en el canal de vlogs muchos vlogs más. Así que pásense por allá para que se pongan al día. Les mando muchas bendiciones y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Un kit de karaoke! ¡Un kit de karaoke! ¡Ahí está! ¡Me dieron bien! ¡Un kit de karaoke! ¡Un kit de... ¡No lo digas así! ¡Un kit de...